Estamos con Ana Rodríguez de la Dirección Nacional de Gestión Federal en el Deporte en esta conferencia del BRICS con Argentina sobre la integración. ¿Cómo se integra el deporte a esto? Bien, me parece que este encuentro tiene muchos tramos y uno de ellos es el deporte, el deporte, la cultura, como integración de nuestros pueblos, como intercambios de conocimientos, de capacidades. Y es un poco lo que venimos trabajando en estos 50 años de relaciones diplomáticas entre Argentina y Chile, desde la Secretaría de Deporte de la Nación nos encontramos trabajando en distintos deportes, en deportes de equipo, en particular que Argentina es líder y poder llevar y trasladar y que los deportes de China también lleguen a Argentina. Muy bien. A nivel nacional, federalmente, ¿qué estás haciendo o qué hace tu dirección a favor del deporte, de los chicos más humildes o de los barrios populares? Bien. Nosotros, desde la gestión de Inés Arrondo y desde el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, hay una importancia fundamental en el deporte. En el deporte social y comunitario en particular, seguir trabajando para la inclusión, para el acceso a la práctica deportiva, que es sumamente importante. Nuestro país tiene un lazo muy fuerte con el deporte. Somos un país que nos gusta el deporte, que nos gusta y sobre todo también seguir fortaleciendo los clubes de barrio, donde es el comienzo de la iniciación deportiva y donde se desarrolla nuestro modelo de deporte, tanto competitivo como de alto rendimiento. ¿El deporte saca a los chicos de la calle, los vuelve al colegio, los hace pibes sanos, los aleja de las drogas? ¿Están así? Sí, el deporte nos constituye como personas, nos constituye como argentinos, como argentinas, con valores de solidaridad, de trabajo en equipo, de aprender a trabajar en la victoria, en las frustraciones. Y también el deporte genera sujetos sociales, sujetos políticos, y que sobre todo nos une a nuestra comunidad, porque nuestro deporte es muy comunitario, nace, surge y tiene un desarrollo dentro de una comunidad integrada. Muchísimas gracias.